Como todos los años, cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco. Estepón ha organizado una caminata con salida desde la Plaza Antonia Guerrero. Allí se han dado cita a los coordinadores de los centros de salud, distintas asociaciones de la localidad y responsables del ayuntamiento. Una marcha que ha reunido un año más a multitud de personas. Una caminata, ¿no? La vida sin tabaco sabe mejor, ¿no? Que va a tener lugar por diferentes calles y donde en esta organización colaboran los centros de salud, el ayuntamiento de Estepona y diversas asociaciones del municipio. Y ya cuando termine la marcha, pues nos iremos al paseillo, donde hay un mercadillo, Mercadillo por la Salud, donde va a haber diferentes stands para dar consejos sobre el tabaco, para dejar de fumar, hacer pruebas para ver cómo el tabaco le está perjudicando a la salud. Daros cuenta que al año en el mundo mueren 6 millones de personas a cuenta del tabaquismo. Una iniciativa que pretende informar a todos los ciudadanos del grave perjuicio que supone el tabaquismo para la salud. La marcha recorre el centro histórico y finaliza en el paseillo, donde se ubican diferentes stands para informar y promover hábitos de vida saludable. Este año el recorrido va a ser diferente porque vamos a andar por las calles del casco antiguo restauradas y remodeladas de Estepona, que tenemos que, bueno, que la gente que vive por esa zona, que no pueden moverse porque son gente mayores, que nos vean y que se animen, ¿no? Salgan al balcón y nos vean. Y después habrá un stand sobre deshabituación tabáquica, se van a realizar cosimetrías y se va a intentar captar gente para los grupos que trabajamos tanto en los dos centros como en el centro de adiciones. La marcha sin tabaco se realiza en Estepona desde el año 2007, coincidiendo con la constitución de la red local de atención al tabaquismo. Los centros de salud de Estepona llevan a cabo este completo programa de deshabituación tabáquica que está abierto a la ciudadanía en general. Es un programa que está llevado a cabo tanto por los respectivos centros de salud de Estepona como desde el centro comarcal de adiciones de la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento. Y bueno, es un modelo de coordinación entre instituciones de tal forma que cualquier ciudadano de Estepona que quiera dejar de fumar pueda acceder a un programa integrado, tanto a nivel farmacológico como psicológico, para dejar de fumar. En lo que coinciden todos los coordinadores es en que para iniciar la terapia el requisito fundamental es querer dejar de fumar. Lo más importante de todo es querer, ¿no? Estar convencido de que uno quiere dejar de fumar. Ya lo demás, nosotros lo que le hacemos es ayudarle un poquito, pero son ellos los que toman la decisión, ¿no? Bueno, pues llegado el momento, se plantea el tema de lo que es la ayuda farmacológica. Entonces cada individuo se hace un estudio por separado y se prescribe medicación o no. Depende del grado de dependencia que tenga, el grado de varias cosas que se miden, ¿no? Con varios test que tenemos, ¿no? Entonces ya más o menos sabemos si necesita ayuda o no necesita ayuda. A través de terapias individuales y grupales, según precise el paciente, se elabora un programa de ayuda para conseguir el objetivo, dejar de fumar. Y es que las cifras del Distrito Sanitario confirman que el 30% de quienes acuden a estas terapias consiguen dejar el hábito del tabaco.